¿Qué es el tiempo que nos está acompañando? Hay gente de varias provincias, han venido gente del norte, gente de Mendoza, de provincia de Buenos Aires, una gran cantidad de gente de Misiones, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque cuesta organizar esto y lleva mucho trabajo, coordinar todo, así que hasta ahora creo que está saliendo todo bien. En este momento recorriendo precisamente cada uno de los lugares y mostrando las distintas variedades que usted nos anticipaba, algo de eso también en Cable Informa. Exacto, sí, la idea es mostrar a los productores los materiales que tiene el grupo HM Clos o Alianza Semillas en Argentina, las distintas variedades comerciales, pasando también por variedades experimentales, pimientos amarillos, ají vinagre y también pimientos injertados que sería la novedad para la zona. Ajá. Esto debe llegar desde otras provincias, también Daniel habla a las claras de un poco la necesidad de conocer, de interiorizarse de las distintas variedades, pero también los avances que se van dando en materia de productos y en este caso hablando de los pimientos. Sí, cada región, cada, digamos, cada zona o cada provincia tiene su problemática en particular y el comportamiento de una variedad por ahí en diferentes zonas es distinto. Así mismo hay zonas donde todavía no está tan perfeccionado el cultivo como aquí, como aquí en la zona de Bellavista. Entonces el productor siempre, siempre va a extraer alguna conclusión, alguna conclusión positiva, puede ser de variedades, puede ser de manejo del cultivo, puede ser de fertilización, tipos de estructura, conducción. Así que creo que, bueno, por lo menos hasta ahora toda la gente está muy conforme. ¿Qué es lo que más destacamos de esta visita aquí en el campo, de las distintas variedades o que le podría también contar en definitiva a los televidentes que hoy están viendo este informe? Bueno, sí, el productor que viene de diferentes lugares o los que son de aquí de la zona se lleva en un panorama de todos los materiales que tiene el grupo HM Closs. Eso es muy importante y lo ven in situ, digamos, en el lugar. Entonces lo pueden llegar a adaptar a sus zonas o el productor de aquí puede ver algo que le puede resultar interesante y lo puede incorporar a la campaña próxima a su cultivo. El caso, por ejemplo, del pimiento único que es nuestro caballito de batalla, digamos, y quimba, son dos materiales que están muy impuestos en la zona. Cada uno tiene su característica en especial y, bueno, el productor lo viene a ver porque capaz que todavía no lo ha puesto y quiere interiorizarse a ver de cuál es su comportamiento. Bien, y lo bueno tal vez es el diálogo directo con ustedes como referentes también de la firma en definitiva, ¿no? Exactamente, porque no solo estoy yo, que soy local, sino que están mis compañeros que vienen del norte, vienen de Cuyo, vienen de Buenos Aires. Entonces ellos tienen su problemática, hay muchos productores que les interesa saber qué está pasando en aquellas regiones, como la parte comercial, fundamentalmente. Nuestra gran competencia sabemos que es el norte, que es NOA, entonces ahí por ahí quieren saber cómo viene NOA, si tiene problemas climáticos, si tiene problemas fitosanitarios en los cultivos, si hay muchos, si hay pocos, para tener una perspectiva de cómo va a andar nuestra zona. No, no, que te quería agregar que eso es muy importante y fundamentalmente que han venido productores también de esa zona.